¿Queréis tener las mejores plantillas para FIFA 17 y 18? Pues es muy simple, entráis en fifacoinsbuy.com y podéis obtener miles de monedas rápido, barato y sin riesgo de baneo y con el código que tenéis en la descripción tendréis un 5% de descuento y con compra asistida es súper fácil, chicos 1, 2 y 3 ¿Cómo estamos, chavales? Hoy os traigo un nuevo vídeo, ¿vale? Aquí estamos con Ángel Doblas WTF como WTF, como lo queráis llamar, ¿vale? Saludos, Ángel Buenas tardes ¿Y qué tenemos hoy? Pues, como estáis viendo, tenemos una plantilla de bronces ahora mismo ¿Y por qué? Pues tenemos tres jugadores aquí en el banquillo, ¿vale? Que van a ser Fabregas89, Fabinho89 y Hazard88 los cuales vamos a repartir por toda la plantilla, ¿vale? Y nuestro amigo Ángel va a tener que adivinar en qué posición están para descartarnoslos Sí, chicos, es un discard challenge, ¿vale? En el cual yo voy a tener que aceptarle su posición, ¿vale? Vais a tener su equipo aquí a la derecha y... o no, a mi izquierda, perdón Y vais a ver, pues como yo voy a decirle a los jugadores y él también va a descartar tres jugadores ¿Qué jugadores traes tú? Vidal SBC Agua SBC Y Vidal SBC que le tengo demasiado cariño Y con una vez te voy a pegar Tiene muy buenos jugadores aquí para descartar, ¿vale? Y nada, antes ya sabéis que yo no suelo pedir muchos likes y tal no suelo pedir likes en los vídeos si os gusta, os gusta Pero en este vídeo os queremos proponer que si dejáis entre 50 y 60 likes, ¿vale? Haremos un próximo vídeo con más cosas así y retos y cosas chulas, ¿vale? Ya sabéis, la vuelta... bueno, la vuelta El otro vídeo lo tenéis en su canal Así que ya sabéis, en cuanto terminéis de ver este vídeo iros directamente a su canal que lo vais a tener en la descripción para ver el vídeo Así que nada, vamos a colocar a los jugadores, ¿vale? Yo también los coloco Venga, vamos para allá A ver, a Hazard ¿Dónde los colocamos a Hazard? Yo a Vidal Vidalitis Vale, Hazard yo creo que ahí puede hacer una buena función Fabinho... vale, a Fabinho yo le creo por aquí Tiene bastante físico Defensa Vidal por aquí Y Fabregas En esta posición grande, claramente Ahí está, Fabregas Vale Y... Tenemos los tres, chicos, ¿eh? Y mira, lo pongo en el banquillo Y mira, lo pongo en el banquillo Yo tenemos los tres, chicos y ojalá no nos adivine ni uno, chicos O sea, tenemos que tener muchísimo fuerte Para que no nos adivine ni uno Y si no, pues los tendremos que mandar al carrer, chicos Estos rojitos y este Hazard Así que ya sabéis Este va a ser el último vídeo ya de FIFA 17 Que vais a tener en el canal Así que... así que dejarle apoyo Para empezar muy duro FIFA 18, chicos Empiezo ya los nervios ¿Cómo van? ¿Los tienes colocado ya? Sí, sí Vale Ya está colocado Bueno, pues como es en nuestro canal Vamos a cederle la palabra a Ángel Así que empieza Venga A ver, no sé Pero yo creo que por el... Como me ha dicho que Fabra va... Bueno, el MC Pues el MC derecho El MC derecho... No, Timlin Timlin Se va al carrer Ahí está, Timlin Gran medio centro, mejor persona 60 de media Venga, chicos Nos toca A ver Yo ese Vidal Ese Vidal lo estoy viendo en... En lateral derecho A ver Aarón A ver, dime ¿Ya? Ya empieza Dime que sí, por favor Tranquilo Puertas de mi granada Ay, Dios La Virgen Pero quién es ese Vale, venga A ver, que tenemos por aquí ¿El MCO? ¿El MCO, chicos? ¿A quién tenemos en el MCO? Eh... Pues tenemos Ni más ni menos Que al gran Blut ¿Vale? Ah, grande Blut Grande Blut Del Admira Walker ¿Vale, chicos? Que se va a ir al carrer también Pues... Segundo jugador bronce ¿Vale, chicos? Tenemos otra oportunidad más Para descartarle un jugador Sin que él nos haya descartado uno Vale, eh... Tengo que decir Estamos los dos con una 4-3-3, ¿no? Sí 4-3-3-4 4-3-4 Eso es, perfecto Vale Pues le he dicho lateral derecho Él me ha dicho medio centro derecho Y MCO Así que yo le voy a decir Medio centro Izquierdo Mmm... Hmm... Pues bueno Tenemos uno de Australia ¡Ay, Dios! Uno de Australia Pero qué cojo ¡Dafi! ¡Dafi! ¡Madre de Dios! Pues a la mierda ¡Hala! Medio centro izquierdo Nada Pues nada Te toca Ángel Yo creo que Toran Muy listo Y Auba Como corre mucho Me ha puesto en el extremo derecho Sí ¿Sabes lo que pasa? Que yo Auba no lo tengo Ah, bueno Auba, claro Es que yo Lo veo ahí fijado en una posición Entonces pues me ha extrañado un poco A ver, pues El extremo derecho Sea que sea Yo sé que hay algo ¿Extremo derecho? ¿Tú crees que aquí hay algo? Sí Tú date cuenta que Por ejemplo Hazard es Pues le tengo DSDI Y a Fabregat DMC Y luego a Fabiño DMC-D ¿Sabes? Que yo creo que en el extremo derecho No va a correr nadie Te dejo una oportunidad de cambio Yo soy bueno en mi canal Y te dejo una oportunidad de cambio Venga Yo también voy a ser muy bueno Y te voy a cambiar al extremo derecho ¿Qué te parece? Joder El primero a la mierda chicos Fabiño Tots Fabiño Tots Aquí está Unas estadísticas increíbles Aceptaba Ángel No ha colado No ha colado la trampa Así que Fabiño Tots A la mierda Bueno no podemos recuperarla Así que vamos Uno menos Es el que menos cuesta de los tres creo Pero bueno Algo algo Yo digo A ver Tú me has dicho Extremo derecho Yo te he dicho Lateral derecho y El lateral derecho El MC Vale Te he dicho El lateral derecho Y el MC izquierdo Vale pues Ahora mismo Te voy a decir El lateral izquierdo No por favor Por favor Dime que si Me tengo que ir a comprar ¿Vale? No si A comprar Vuelvo Madre de Dios Madre de Dios Menos mal Porque si esta no la acertaba Chicos se iba toda la mierda Ya con 1-0 Y uff Vale, vale, vale Que tiene 2-80 Vaya hombre Sevidal es muy bueno Muy bueno Al carro Vale Vale 1-1 1-1 ¿Te toca? Sí Venga No acabaré Aguilar No, no, no Por favor Defensa izquierdo Lateral izquierdo dices No, defensa izquierdo No, no Defensa izquierdo O sea Está Defensa central Luego Lateral izquierdo Lateral derecho Y ya está El defensa izquierdo Ya me lo has dicho antes Vale, vale El lateral izquierdo Que ahí también estaba Vida Vale El lateral izquierdo No hay nadie Chicos Está Boyorkander Ah, bueno Boyorkander al carrer Era mi ídolo ¿Sabes? Boyorkander Ahí está Luego creo que era Vale Chicos Aquí tengo la oportunidad De darle la vuelta Al discard Así que yo voy a decir Extremo derecho Es inglés Inglés No te caes No tiene ningún inglés Joder Un bronce de mierda ¡Bronce de mierda! Vaya ¿Cómo se llama? Chaval Se llama Randal Adiós Randal Adiós Randal Bueno Es un gran descarte Es un gran descarte Vamos, por favor Tengo que ganar Tengo que ganar En mi canal Tengo que ganar Por favor ¿Qué es esto? A ver Venga Voy Que se me ha quedado Armando Sin más de 10 Ahí está Madre mía Siempre la intervención A ver ¿Qué le estaba diciendo yo? Pues mira El extremo izquierdo A ver Dime posición A ver Te queda Porteros Los dos defensas centrales El lateral derecho El medio centro izquierdo El extremo izquierdo Y el delantero centro ¿Y esa liada Que me ha hecho antes? Te he pillado No Sí Yo te he dicho Defensa izquierdo No Yo te he dicho Que el defensa izquierdo Era lateral izquierdo No, no Defensa central izquierdo Ya Pero en Latinoamérica Se dice defensa izquierdo Ya Pero en España Defensa central izquierdo Vale Entonces ¿Cuál eliges? El defensa izquierdo Elige El defensa central izquierdo Chicos Y aquí Está Nuestro gran Eden Hazard Chicos Se cargó a Hazard Ah No quiero Dejad a la mierda Antes le hicimos el lío Pero ya dos veces No cae la breva Me acabo las cuentas Vale ¿A ti cuáles te quedan? Portero Sí Defensa izquierdo Defensa derecho Sí Medio centro derecho Medio centro ofensivo Delantero Centro Y extremo izquierdo Vale Pues te voy a decir Que ese Zlatan Y Brimovic Está De medio centro Ofensivo Es sueco No No Dime que no No Pero en Arson Hijo No tío Pero ¿Por qué Tengo tan mala suerte? ¿Por qué? ¿Por qué tengo tan mala suerte? Chicos Es que Pero A la mierda Ya vamos Vamos Es que Lo vas a hacer Ya Yo si me voy Con Ibra A ver Dime Que te queda Que ya se me olvida Me queda delantero MC Izquierdo Extremo Izquierdo Portero Central derecho Y lateral derecho El delantero Te queda Me queda el delantero Pues lateral derecho Lateral derecho Chicos Puede ser Puede ser No Es Peiponen Peiponen Roni Peiponen Al carrer Roni Venga Hasta luego Venga chicos Tenemos la oportunidad De descartar Aunque sea un Opa Millán O ese Ibra A ver Te queda Extremo izquierdo MC derecho Delantero centro Los dos centrales Y el portero ¿Verdad? Si Vale Ese Ibra Va a estar De central Derecho Ya De que quedo Pues portero Central Extremo Medio centro Izquierdo Y delantero Venga Medio centro Izquierdo No 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 Me está toreando No Medio centro Izquierdo no Te dejo cambiar Mira Mira Te dejo cambiar Es la segunda vez Que te dejo cambiar Ya tú tómatelo Como quieras Mira Por favor No elijan Medio centro Ah bueno Y me has dicho Que no lo elijan Pues yo lo elijo Medio centro Quiero ¿Estás seguro? 100% 100% Incluso 101 Imagínate No tío Joder Perdemos a este Gran Fábregas De 89 Chicos Oh vamos Chelsea Español Fua chaval El que me tocó Vamos lo tenéis En los vídeos Que me tocó En directo Ay Y se va A la mierda ¿Dónde estaba Seguro? Delantero ¿Verdad? Cuando has dicho MC o me he cagado Era MC derecho Ay el MC derecho Lo iba a decir Después Ves tío Te lo prometo Que lo iba a decir Me cago en Santan Bueno Ibra se ha quedado A mi Pues se ha quedado Con Ibra Así que Bueno He tenido que descartar A mis tres jugadores La verdad La verdad es que El que más me ha dolido Ha sido este último Fábregas Porque parecía Que teníamos la remontada Ahí Y casi se nos escapa Le hemos hecho un poquito El lío con Hazard Pero Pero bueno Yo me lo he pasado bien Ahí Con la tensión Que hemos tenido Ahí un poquito Ahí Si se descarta A los jugadores Yo le he descartado Dos Que no está Nada mal ¿Vale? Ese Aguamellani Ese Vidal Dos 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 está muy bien Así que Nada La vuelta La vuelta Bueno La vuelta Y vamos a ver Si le podemos meter Un 3-0 O un 3-1 En su canal Así que ya sabéis chicos Los que estéis ahora mismo Viendo este vídeo Idos directamente Al link ahí en la descripción Que vais a tener su vídeo Y por favor Dar mucho apoyo En este En este vídeo Y en su vídeo ¿Vale? Ya sabéis Si os gusta Suscribiros Dejar un pedazo de like Más grande que vuestras casas Porque si no Os va a venir Musa en el minuto 90 En el FIFA 18 Y os va a meter gol O sea No sé como vosotros lo veréis Que lo sepáis Que Musa va a sacar un if En la primera semana Va a sacar un pedazo de if Enorme Y os va a meter gol Y no vais a poder Clasificaros para el full champion Así que ya sabéis A dejar like A suscribiros Todos los que no lo estéis Y nos vemos En la próxima chicos Muchas gracias Chao Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!